Hablemos un poquito acerca del golpe del género conocido como garabazo, que a algunos le llaman chandés, pero en el tambor alegre. Bueno, ya teniendo en cuenta como se interpreta en la tambora, por lo general, siempre es recomendable empezar 1, 2, 3, 4. Este es antes, al inicio es antes del pum pum, ese viene siendo O y después ya es como una respuesta al pum pum. El ejecutante del tambor alegre no debe tratar de igualar el volumen que hace la tambora en estos dos golpes, porque la tambora siempre va a sonar mal. Ahora, lo que uno debe de hacer es mantener la misma expresión. Hay unos que lo hace. Pero, por lo general, en nuestra música tradicional, este sonido, muy poco o casi nunca se utiliza. Esto es más de conga. Uno aquí, uno lo hace al aire. Porque hay un quemado que es seco, que es apagando aquí. ¿Ves la diferencia? Ya, más adelante, cuando yo no domine todo, no puede meterle más golpe. Un poco de juego. ¿Tambien? Se lo hace igual con esto. eso es mali porque es una conversación que hay entre la moda y el alejo incluso hay personas que hay que decir en el tambor alegre pero el más común, el más tradicional, el más aromodado el que más se utiliza, la parte tradicional, la parte folklorigente también puedes hacer esto con relación al tambor llamador, algunos lo incluyen, otros no para mí el canabato no lleva tambor llamador el chandeo o canabato no lleva tambor llamador si de pronto te desea que las personas llamaron o que de pronto haga este movimiento y no lucha pero para mí, yo respeto a las personas que lo hacen y lo meten y lo tocan en el contratiempo me parece que como que choca me parece como que choca la célula rítmica entonces yo no lo hago yo personalmente no lo hago yo no habito el llamador como si el más aromodado o que vaya o que vaya pero así en contratiempo a mí no me parece a mí no me parece pero con respecto a lo que lo hacen y que lo han agregado lo que es de china cada quien entonces vamos a hablar del mapalé que es como más tradicional de bolívar, de cartagena claro, claro, claro se llama de palenque claro bueno, el mapalé mapalé que el cual yo aprendí con el maestro Abraham Cáceres tuve como unas 3 o 4 oportunidades de hablar con Batata yo desafortunadamente yo no tuve a Batata como profesor como si lo tuvo Jorge Palma Carlos Franco si le trajo a Batata a Jorge Palma aquí como un año para que le enseñara vagano que tuvo ese honor el mapalé que nosotros utilizamos inicialmente en Barranquilla el mapalé que se escuchaba era el de la cumbia soledena porque es que la cumbia soledena fue el grupo que primero se escuchó en Barranquilla en Barranquilla lo que hacían cumbia, lo que hacían puya aquí en esa época no se hablaba ni de vallenato en esa época no se sabía que había una gaita no se sabía que un buñerenje no se sabía que nada, nada de eso aquí era pura cumbia, puya y jalado y el mapalé el mapalé y el Josefa Matías que es un parratil y el porro nunca no, el porro bueno, el porro si le ven cuando se tocaba porque sitia las famosas papalleras mal llamadas papalleras entonces la mancha del mapalé que nosotros uno hace es la paz tradicional esas son lo que uno utiliza para empezarlo lento y después uno va a acelerar esa es la base después ya uno deja de hacerlo y empieza a hacer otro movimiento y el porro y el porro y el porro y el porro ¿tú quieres que el bailarín te lleve a hacer todo eso? sí claro la les queda de acuerdo si el bailarín no toca 장을 comiendo los negros claro, claro con los negros eso y bueno claro, el sabor de la casa está Y ellos también escuchan disimplicaciones de lo que está haciendo. El grupo de la alcance de la estampa negra es para decir que... ¿Es que eso es de ellos? ¿Es que eso es de ellos? ¿Pero que exigen el qué? En el movimiento, claro, como... Tienen que saber el tamborero cómo resulta el tamborero. Tienen que den por ejemplo, el bailarín que está bajado. ¡Pam! 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 Ellos quieren ese tigre. ¡Pam! Van saliendo, ellos van saliendo uno por uno, pareja por pareja. Cuando ellos gritan... ¡Ahh! Más golpe, más golpe Sí, claro, más golpe Tomen el sonido Ya cuando hacen el famoso caimán